Música Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Beachview En este video te tengo que hablar acerca de un tema muy importante Uno de los errores que esta teniendo Apple en este intento de estar innovando En este intento de no dejar ser rebasados Esta cometido varios errores y algo que me gustaría que hiciera en el iPhone pero lo hace con los Macs Tu sabes que un Macbook Pro, una Macbook es hablar de una computadora a otro nivel Tal vez tu dirías no pero es que no tienen el hardware necesario No tienen aquí como que la facilidad de instalar cualquier programa Cualquier cosa que nosotros haríamos por Windows Pero no se si es la marca Octenia, cualquier cosa A todos nos gustaría tener una Macbook Y no cualquiera, una Macbook Pro de estas que salen como el top de la versión Que cuestan casi 30, 60 mil pesos Porque si son monstruos de computadora Y a diferencia de Windows lo que me gusta de la Mac es que inicia pum en segundos Yo tengo una computadora con un Corelli 7 Tiene 16 GB de RAM No tengo más del 20% del disco duro usado Y tarda como unos 5 minutos en iniciar completamente Y a veces el disco duro se va al 100% Osea la he reseteado varias veces y no les encuentro el error de porque me funciona así Pero no es algo que lo que tengan Macs tengan que sufrir Simplemente ellos inician, lo he visto He visto Macs que desde el 2010 que inician mucho más rápido que mi computadora Que pues podría decirse que es mucho más reciente Pero que es lo que esta pasando Si tu vas a Google y mira vamos a hacerlo con información verídica Tu vas a escribir Kernel Panic Vas a escribir esta noticia Aqui pones Kernel Panic Mac Y te aparecen varias opciones Que es lo que esta pasando ahorita Si tu te pones a las opciones de Kernel Panic No vas a ver ninguna noticia real O bueno de ahorita Pero nosotros nos vamos a la parte de noticias que mencionan esta cosa Y vamos a encontrar que existen varios problemas para los Macbook Pro en el 2018 Inspirada por Apple 5x1 Por Descubre Apple Por Mashable Por este Night to Mac 5 Por Digital Trends Osea estas noticias vienen desde el 24, 29, 26 de Julio Esto paso hace dos semanas Pero me gustaría que no pase de desapercibido Que es lo que esta pasando Vamos a entrar a la noticia de Night to Mac Que creo que es una de las personas que mas completa te trae la información Esta iPadizate Bueno vamos No 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 Vamos a entrar Ya la vi Slide to Mac Bueno vamos a entrar aqui a la segunda opcion Porque nos Aqui esta Ya encontre el enlace Perdóname Ok Que es lo que esta pasando ahorita Que les esta pasando un Kernel Panic Como lo podriamos poner en equivalentes Un Kernel Panic seria lo mismo que la pantalla azul Esta pantalla azul o pantalla de la muerte Que ha afectado a muchisimos equipos Y sigue afectandolos hasta el momento Lo que ellos pueden hacer simplemente Es resetear Buscar cosas Las soluciones no son claras Se trata de un error de Apple Estan amenazando malos recursos Se esta sobrecalentando Al mismo tiempo Lo que esta pasando ahorita Es que No pueden tener una computadora bien Primero que tienen calentar Luego que si se calienta mucho Por la falta de ventiladores Y una buena ventilación El procesador automaticamente Se baja la velocidad Bueno Es una Tras otra Tras otra Tras otra Nos hablan de que tienen pequeños Errores en los chips Hay algunos que ya tienen la pantalla quemada Osea Macbook esta pasando de ser el top A ser una de las computadoras De que si bien son super caras Tienen varios errores Esta es una de las noticias Que nosotros vamos a tener que estar siguiendo Porque Porque tenemos que ver la solución Y tenemos que ver que todos los programas Ya sean de la De la gama de Apple Sean buenos Porque si nosotros empezamos a tolerar Este tipo de errores Más adelante nos van a salir afectando Son como disparos Que nos vamos a tener disparando Nosotros mismos Porque Porque si tu no exiges a una compañía Que repara en ese momento Equipos que cuestan Más de mil dólares Más de dos mil dólares Más de tres mil dólares Pues que es lo que tu vas a esperar Se tratan computadoras muy buenas Que tienen se supone que todo Y todo eso Pero Están teniendo Severos errores No te quiero alargar la noticia No me gusta ser como estos canales De que te van a decir lo mismo Como cuatro veces Con palabras diferentes Hasta aquí Lo voy a dejar Bueno amigos Si te ha gustado mi trabajo Si te ha gustado este video Si te gusta la información Que aquí estamos manejando O quieres sugerir alguna Puedes dejarla en la parte De los comentarios Por mi parte Me gustaría que te des una vuelta al canal Si te gusta el contenido Suscríbete Si no te gusta Por favor déjame aquí abajo El por qué Puedes dejar tu dislike Puedes dejar todo Esta comunidad es libre Y me gustaría que te unas Que bueno yo Yo te veo en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!